Bueno, loco, el día de hoy vamos a estar arrancando con la instalación de la computadora programable en el proyecto del E30. Si vienen siguiendo este proyecto ya habrán visto que hace un tiempo le puse el motor, ya está en el piso, tiene frenos, tiene todo. Así que creo que es momento de arrancar con la instalación de la computadora programable porque a la vez faltan ciertas cositas que hasta que no empiece y me encuentre con que me falta tanto y tal cosa, no lo sé. Entonces, el día de hoy vamos a arrancar con esa instalación. Y para este auto vamos a salir un poco de la norma de las FT300 y 350 que vengo usando en casi todos los proyectos y vamos a pegar el salto a una 450. ¿En qué me beneficio usar una 450 en lugar de una 300 o 350? Básicamente vamos a poder utilizar inyección e ignición de forma secuencial o en este caso de forma semisecuencial porque como el motor no cuenta con un sensor de fase original y no le voy a estar adaptando uno, vamos a estar haciendo que disparen de a cilindros pares básicamente y también nos permite una configuración de todos los mapas de una forma mucho más específica que siempre tuve ganas de probar. Hace un rato ya que estoy leyendo el manual de cómo va a ser la instalación y no parece diferir mucho de la 300 o 350 siendo que vamos a hacer las cosas de forma semisecuencial. Lo primero que vamos a tener que hacer es agarrar nuestra computadora, abrirla y vamos a estar conectándola a nuestra notebook para poder hacer una configuración inicial y ver cuáles son las salidas que vamos a estar utilizando. Porque a diferencia de la 300 y 350 esta te marca las entradas y salidas de sensores completamente configurables. Entonces nosotros podemos decidir cualquiera de estas de los cables blancos que sea la entrada de señal de TPS, de temperatura de agua, de aire y todo eso. Que en realidad ya viene una preconfiguración, por eso queremos conectar la compu al ordenador y ver qué onda eso, a ver cómo está configurado, a ver cuáles son los cables que tenemos que conectar a dónde. Y la verdad que la 450 es hermosa, tiene pantalla táctil y nada, tiene otro tipo de fabricación que las anteriores, así que está muy buena y me copa mucho hacer esto por primera vez. Hablo copado de la 450 y de la 550 y de la 600, que ya te viene con un cable para poder conectarlo a la computadora. Ahora, en la 350 y de la 350 te tenés que comprar el cable aparte para poder hacer la conexión al CPU, así que como que es un pro. La primera vez que la conecto, eh, 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 de Tuki, amigo. Ajuste en blanco, desea ejecutar. Ya te voy a tener que sacar esto, la verdad que no quiero sacártelo ya. Vamos a sacárselo ya, fue. Tuki, pirri. Ajuste en blanco, desea ejecutar asistente, sí. Vamos a empezar con la configuración estándar de la 450. Entonces, vamos a empezar indicándole nuestras unidades de presión y de temperatura. Yo voy a estar utilizando bar y grados centígrados. La unidad del sensor de lambda, vamos a usar lambda, no AFR y de velocidad KPH, kilómetros por hora. La unidad de flujo en la línea de combustible, bomba y retorno, vamos a decir que sean, eh, centímetros cúbicos por minuto. Casi vienen los inyectores, supongo. Configuración de motor, desactivo, habilitar las salidas, activadas. Tipo de motor, motor a pistón, número de cilindros, 6. Rotación máxima, vamos a decirle que sea tipo, no sé, inicialmente quiero decir tipo 6, 400, no quiero demasiado. Y presión de turbo, vamos a decirle un bar y medio. Uh, el orden de encendido, me cagaste. Bueno, ahí me acabo de fijar y el orden de encendido es, sorprendentemente, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así que vamos a poner este. Mapa principal de inyección por MAP, mapa de relente y por TPS, mapa de inyección por TPS. Configuración de motor de partida, 400 RPM, eso decide manual. Vamos a estar usando una rueda fónica 60-2. Sensor de rotación, vamos a usar uno magnético. Y esto, bueno, después vamos a ver si funciona o no funciona. Alineación del primer diente, ay, me cagaste. No lo hice todavía eso. Bueno, sensor de fase, no utilizado. Inyección, básico, avanzado, básico. Chipa perdina, bobina doble. Bueno, loco, y acá tengo ahora sí todo lo que necesito saber de, por ejemplo, la salida de los sensores, que son todos los blancos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el blanco número 2, sabemos que la salida de tuste, o sea, el control de largada. El blanco 3 es TPS, blanco 4 presión de aceite, temperatura de aire blanco 7, presión de combustible el 6, temperatura de motor es el 5 y, bueno, básicamente esos son los que vamos a usar. Bueno, loco, como vieron, puse 6 bobinas red que me dio FTX, es una banda para este proyecto. Y ahora me encuentro que estoy avanzando, que no me van a servir. O sea, tengo que tomar una decisión. O las bobinas red, que me encantan y está buenísimo, o el turbo, porque este pedazo de turbote que tengo para el proyecto no entra en muchos lados, ¿me entendés? No sé si lo puedo poner allá abajo, o sea, sí lo podría poner allá abajo, pero me gustaría que se vea. Prefiero que se vea el turbo a que se vean las bobinas red. Así que me parece que voy a tener que cambiar el sistema de ignición y en lugar de hacer bobinas individuales, que no hay lugar para ellas, voy a estar poniendo una bobina de 6 salidas, tipo de un BR6, estoy pensando, por acá. Y usar cables como este, que tenemos acá puesto, que como pueden ver es mucho más bajo perfil que las bobinas. Y estuve buscando fotos en internet y la verdad es que no puedo encontrar absolutamente ninguna foto en Google Imágenes de armados. M20, que es este motor, turbo, con bobinas individuales, tipo lápiz, como esta de acá. Así que claramente por algo es. Bueno, el primer paso en la instalación de una computadora programable es primero saber cuáles pines vas a necesitar. Como vieron recién, lo hicimos con la computadora, ya tenemos todo el pinout de la compu y todos los cables que vamos a estar necesitando. Después vamos a necesitar saber dónde se encuentran cada una de esas cosas, a dónde tenemos que llevar esos cables. Empezando por dónde vas a poner la computadora dentro del auto, dónde vamos a tener los yectores, la bobina, el sensor de rotación y todos los elementos que vamos a estar utilizando para, no sé, relays de electroventilador, bomba de combustible, la FT, los inyectores, básicamente todo. Así que vamos a encarar esa parte también. Por eso vieron que recién intenté poner las bobinas porque se me ocurrió y dije, uy, me parece que no van a funcionar. Las puse y claramente no, así que eso cambia mis planes. En lugar de usar bobinas individuales, voy a estar usando bobina doble. Bueno, lo que estoy pensando es dónde voy a estar poniendo la FT. Porque por lo general lo pongo como acá en el medio del tablero, fácil, visibilidad, y que lo puedas toquetear porque hasta ahora, viste, siempre con la compu lo que te hace desde ahí, ¿no? Pero bueno, quisiera probar algo distinto con el E30, sobre todo porque hay algo que me estresa mucho con este auto desde siempre y me tira recontra para atrás siempre, que es que el tablero no me va a andar nada, básicamente, porque el cableado original que vino con este auto no tiene nada original. Entonces, suerte si me funcionan las luces del tablero, que ni siquiera recuerdo si funcionan o no. Bueno, básicamente a lo que voy es, voy a estar poniendo la FT450 acá, justo donde va el tablero. Entonces, este va a ser mi nuevo tablero. Así que, nada, me parece que va a quedar bastante piola. Y de hecho, ni siquiera voy a estar usando este volante. Porque si vieron los videos en los que viajamos a Inglaterra, me compré un adaptador de masa para volante deportivo con un quick release para volante. El volante que le voy a poner no lo tengo, pero tengo estas cosas. Y esto va a quedar una cosa así. O sea, miren todo lo que me lo está alejando del torpedo, digamos. Así que, nada, yo creo que va a estar recontra piola ponerlo acá. Y de hecho, lo puedo sacar un poco más hacia afuera. Que ahora voy a estar haciendo la base. Y no les va a gustar dónde lo voy a estar poniendo o cómo lo voy a estar haciendo, creo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, loco, listo. Ya tengo puesta la FT. Acá la vamos a estar dejando en esa posición. Puse el volante este como para que vean cómo quedaría. Pero, bueno, justo el volante este como que le pega. Igual podría pegar la chapa ahí y llevarlo un poco más para atrás. Pero el volante este queda mucho más pegado al torpedo. Que después con el adaptador y el quick release. Y encima el volante que tengo es como que es deep dish. Entonces, el volante nuevo me va a quedar como por acá. Y este, ¿me entendés? Va a tener esta distancia. Que va a hacer que esto quede perfecto. Tal vez más adelante. Hasta lo tire un poquito más adelante. Más vertical. Pero creo que así va a quedar recontra piola. Se va a ver re bien. Queda bastante firme esto. Es como para que programar con la pantallita. Así que vamos a estar dejándola ahí. Bueno, otra cosa que podemos ir agregando por ahora. Es la fusilera que compré. Esta de acá de 6 fusibles. Y 6 relays. Que está buenísima porque es chiquitita, compacta. Y la voy a estar poniendo en el vano motor. Y no va a interferir con la visual. Porque como vieron. Yo este vano lo estoy dejando todo prolijito. Va a estar todo escondidito. Y me parece que esto va a estar perfecto ponerlo ahí. Porque no va a obstruir la vista. ¿Se entiende? Básicamente la voy a estar poniendo acá. Justo a lo largo del larguero del chasis. Ahí dejé como unas patitas con dos tuercas soldadas. Que voy a estar haciéndole una pequeña base. Y voy a estar poniendo esto ahí. Y miren. Ni te das cuenta casi que está. Bueno, y la caja de relays va a quedar así. En esa posición. Como pueden ver es como que te acercás y nada. Te cuesta verla. Pero está súper accesible. ¿Me entendés? Bueno loco, acabo de instalar los inyectores en el plenum de admisión. Y también le adapté de este lado un nuevo TPS. Porque el TPS que me vino original con el auto, el del E30, estaba matado. Ni siquiera funcionaba. Entonces le terminé adaptando este de un Peugeot 306 creo. Es el mismo que acabo de poner en el Volvo. Y la verdad que funcionó bastante bien. Y está buena la forma que tiene. Así que esto ya quedó ahí. Perfecto. Le hice una plaquita adaptadora como pueden ver. Así que lo del plenum ya está. Creo que estamos para instalarlo. Yo creería que sí, ¿no? Bueno loco, ya tenemos puesto el múltiple de admisión colocado. O sea, ya esto, etapa cerrada. Es un gran avance en el proyecto. Así que con eso tenemos la posición de los inyectores, del TPS y de la gozadora de combustible. Que me gustaría probar en este auto de ponerle un sensor de presión de combustible. Y uno de aceite que se comuniquen con la computadora. O sea, no manuales, no mecánicos, digamos. Así podemos tener todo en el tablerito ahí. Y podemos ver todo bien piola. Entonces con eso tenemos casi todo lo que vamos a estar conectando a la computadora en su posición. Me falta comprar los dos sensores de presión. La bobina de BR6 que voy a estar instalando en lugar de la red porque no van a entrar con el turbo. Y bueno, los enchufes. Así que eso lo voy a estar haciendo más adelante. Por lo que no voy a terminar la instalación en este video. Pero me gustaría, aunque sea, avanzar con el ramal eléctrico. Bueno, loco, como vieron recién, terminé sacando algunos cables que no voy a estar usando del ramal eléctrico. Y como vieron, en este es muy fácil despinear los cables. Tienen acá una trabita de cada lado. O sea, es la misma trabita, pero de este lado la apretás y destraba. Y este otro lo apretás y traba. Y simplemente tirás del cable y sale. No tiene ninguna patita que tenés que apretar ni nada. Así que eso es súper copado y fácil para sacar y poner cables más adelante si le quiero agregar algo o lo que sea. O me confundí, ¿me entendés? Así que ahora estuve sacando un par de medidas. Por ejemplo, desde la computadora hasta el cortafuego. Y el cortafuego, donde lo voy a hacer en dos partes, hasta la fusilera. Entonces va a salir de la computadora hasta acá. Que van a pasar los cables por la gómita original del auto. Van a bajar hasta allá abajo del servo, al larguero del chasis. Ahí van a ir a unos cables para allá y otros cables para la fusilera. Y después la fusilera tiene que volver para allá y acompañar los otros cables. Bueno, loco, como vieron, empecé a trenzar todo el ramal eléctrico hasta pasando el cortafuegos. Y lo estoy haciendo de una manera distinta, un poco más prolija. O sea, es la mejor manera de trenzar el cable. Agarras el mallado, que es el negro este grueso, que es el de la señal de RPM, que es la señal probablemente más importante de todo el motor. Y le empezás a pasar todos los cables por alrededor, de esta forma más prolija. Yo, por lo general, siempre agarraba todos los cables, el manojo, los ponía en el taladro y los empezaba a girar. Y queda bien, pero de esta forma queda mejor. Me lo enseñó Lau y Álvaro a hacer así, que yo siempre lo hacía con el taladro, que era más rápido. Definitivamente esto lleva mucho más tiempo, pero también queda re prolijo y re cheto. Y ahora les quiero mostrar un montón de productos que me enviaron de la empresa Rocketbox, que está acá en Rosario Santa Fe, que venden todos productos para armar ramales eléctricos. Así que, Rocketbox, los voy a estar dejando un link en la descripción para que vayan a chequearlo, porque realmente yo cuando descubrí esto, que también me lo mostró Álvaro Hilau, me voló la cabeza porque es lo que siempre quise para armar los ramales eléctricos de las computadoras programables. Para empezar, obviamente la piel de serpiente, pero esta es la buena buena, no la que viene abierta. Esta es completamente cerrada. Tenés que pensar mucho más antes de poner esto, porque no es abierta que podés sacar y poner como loco. Una vez que pusiste esto, ya está, no hay vuelta atrás. O lo sacás o no lo pones más. Y también tienen todos los enchufes para armar con los pines. O sea, no te vienen con el pedazo de cable que después tenés que andar soldando. Ya te vienen con todos los pines para armar todo de una. Y también te vienen con todos los sellitos para el agua de los enchufes, para dejarlo prácticamente como original. Y también me mandaron cubre enchufes. Así que estoy re chocho con la gente de Rocketbox. La verdad que ellos me mandaron todo esto, así que genial. Pero si no, les digo que lo hubiera comprado porque es el mismo precio que conseguí los otros truchos. Y esto es increíblemente mejor. También me mandaron acá termocontraíble blanco para poder etiquetar los cables. Porque siempre cuando armás todo así con el cubre cable este, todos los enchufes se parecen. Entonces, poder ponerle una etiquetita con un termocontraíble blanco, uf, épico. También me mandaron estas pegatinas para poder pegar en el vano y pasarle un precinto a las cosas y dejarlo bien prolijo. La cinta de tela, increíble. Así que como les digo, en la descripción les voy a dejar la página para que vayan a chequearlo porque tienen todo esto y más. Ahí pasé el ramal. La primera parte que armé para ver hasta dónde me quedaba. Y más o menos me queda hasta donde yo quería. Que es hasta ahí abajo, pueden verlo. Hasta el larguero, tengo ya cubierto el cable. Acá es donde se van a empezar a separar las cosas. Algunos van a venir acá a la fusilera, otros van a ir a los inyectores, otros van a ir a la bobina, al sensor de rotación, presión de combustible, presión de aceite del otro lado. Acá adentro tenemos acá el pedacito de cable que se va a ver. Que bueno, así recubierto no está tan mal. Después este también le voy a poner un poquito de recubrimiento de cable. Pero este es para comunicarse con la sonda, que todavía no la tengo, pero bueno. Y se van por acá abajo donde todavía tenemos algunos cables acá. Que es los de masa, el two-step. Y tenemos acá un cable rojo que puse, ese de ahí, que va a ser positivo de contacto. Que los dejé acá. Pueden verlo ahí, la abertura del cable. Para poder hacerlo todo justo acá abajo del tablero. Bueno, loco, ya tengo medido acá la mayoría de los cables del ramal eléctrico. Y les hice acá una curva donde voy a estar cortándolos. Pero primero quiero presentarlos porque me ha pasado en el pasado que los corto demasiado cortos. Y si bien siempre voy dejando cada vez más, no sé, 30 centímetros. Corto a 40, pero siempre me falta algo. Así que ahora les voy a mostrar cómo hago. Entonces, tengo que poner el de presión de combustible. Es el blanco número 6. Entonces, el sensor de presión de combustible yo lo voy a estar poniendo acá en la dosadora. Voy a estar reemplazando el relojito este. Que en realidad muy útil no me es porque está apuntando para el frente. Lo pensé poner apuntando para el costado, pero después dije, nada, ¿para qué? Voy a poner un sensor, pongámoslo ahí y mejor que quede así de frente. Así que vamos a medir eso. Entonces, vamos a agarrar el metro y vamos a medir más o menos hasta allá abajo. Donde estoy haciendo que salgan todos los cables. Y vamos a pasarlo junto con la rampa de inyectores. Así que vamos a medir hasta acá atrás. Tenemos 50 centímetros. Después tenemos otros 60 centímetros hasta allá adelante. 15 centímetros de la rampa al relojito. Y le vamos a sumar 10 centímetros para estar cómodos. Porque siempre en las curuitas, no sé, después lo querés en prolijar y te queda corto. Así que vamos a sumarle 10 centímetros. Ya me olvidé cuánto dije. Dije 50, 60, 110. Más 15 son 125. Más 10 son 135. Entonces voy a agarrar este cable. Y de acá vamos a medir. 130 y... Así que todo. Hace una curuita acá. Piqui. Y listo. Bueno, loco. Acabo de tirar todo el ramal eléctrico sobre el motor del E30. Llevando todo a donde tiene que llegar. Este manojo de cables viene acá a la caja de relays. Y tengo un poco de cable de más que después voy a esconder acá adentro. Acá tengo el sensor de temperatura. Que después viene la cañería intercooler por acá. Y más o menos justo donde la mariposa quiero poner el sensor. Así que también está un poquito sobrado. Presión de combustible. Tuki. Inyectores. Tuki. Pueden ver que ya hasta el último. Después lo tengo que ir recortando. Y bueno, básicamente todos allá atrás. Ahí tenemos la bobina nueva que acabo de comprar. Y vamos a estar poniendo ahí abajo. Bien escondidita. Así. Si te parás de acá, no la ves. Y si te parás de acá, tampoco la ves. Vas a ver apenas un ramalcito eléctrico que va a venir por ahí. Bien prolijito. Bueno, ahora que tenemos todos nuestros largos definidos. Empieza la parte más estresante. Empezar a cortar los cables. Mi herramienta de precisión. Pará. Estoy seguro de lo que estoy haciendo. Bueno. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bueno, loco. Ahora que ya definimos el largo de nuestros cables y todo eso, ya los cortamos. Vamos a pasar a ponerles los cables extras que van a necesitar. Como por ejemplo, acá tengo el ramalcito de lo que van a ser los inyectores. Tengo que agregarle un cable de positivo de un milímetro de diámetro para alimentar los inyectores. Ya que la contadora les da masa, o sea, la señal. Y después le tenés que dar con un relay el positivo. Entonces nosotros vamos a hacer que el rojo acompañe los cables azules hasta la unión de acá. Donde se junta con todo el ramal. Y después vamos a hacer que se extienda junto con los que van a ir a la caja de relays. Que son estos de acá. Así que, de ahí. Tuki, tuki. Y así, cortamos acá y ya tenemos el largo del positivo de los inyectores. Bueno, tengo que hacer eso con todos los otros que van a dar positivo y masa a la bobina y masas de sensores. ¡Suscríbete al canal! Bueno, luego, tengo malas noticias. El día de ayer me olvidé la cámara en mi casa. Y las llaves de mi casa en el auto de Meri, que se fue a trabajar a Capital. Que me trajo a la mañana acá al taller. Porque yo tengo la camioneta rota. Así que, el día de ayer no pude filmar absolutamente nada. Sin embargo, estuve laburando un montón. Y básicamente, ya tengo terminado el ramal eléctrico. ¡Uy! El ramal eléctrico del E30. Con la caja de relays, fusibles y todo. Prácticamente lo tengo 99% terminado. Como pueden ver, está todo recubierto. Ya reprolijo. Mirá lo que vio esto. Tremendo, macho. Estoy recontento. La verdad es que no estuvo tan mal no filmarlo. Porque me pude concentrar realmente en hacerlo bien. Y les tengo que decir que me mandé algunas cabellas. Nada demasiado grave. Simplemente es que nunca instalé una 450. Y me confundí en un par de cosas. Tuve que agregarle de vuelta dos cables azules. Que le había sacado al principio del vídeo. Para la señal del relay de la bomba de combustible. Y de los electros. Porque pensé, no sé por qué, que eran los cables blancos. Pero los cables blancos eran otra cosa, claramente. Así que tuve que agregar esos dos cables. Y volver a hacer todo eso. Y también me confundí que le estaba mandando los sensores de presión de combustible y de aceite. Que son los PS10B de Bosch. Pensaba que eran alimentados por 5 volts. Así que le puse al 5 volt de la computadora un empalme para los sensores. Pero no. Son de alimentación de 12 volts con salida de 5 volts. Entonces tuve que cortar esos empalmes. Mandar a unos fusibles de 12 volts de positivo contacto. Así que sí. Son esas dos cositas. Después quedó todo tremendo. Y les tengo que decir que los productos de Rocketbox están absolutamente increíbles. Hicieron que este ramal eléctrico quede tanto mejor. O sea, miren como quedaron todos los cables recubiertos con la piel de serpientes. O sea, lo vieron un millón de veces. Pero tengo un montón de cables termocontrabiles para dejar todo lo más prolijo posible. Sobre todo, los cobertores estos de goma son absolutamente increíbles. Y queda recontra prolijo. O sea, mira, no se ve ni un cable. Queda todo bien sellado para que no le entre agua acá a los cables de atrás. Que aunque vengan con los sellos también para el agua, los enchufes. Puedes pedirte esta botita que es un extra de prolijidad absoluto. Y queda recontra remil zarpado todo. Temperatura de agua así recubierto. Queda repiola, amigo. Estoy recontento. Y bueno, quedó todo reprolijo. Lo hice bastante bien. Hice la caja de fusibles y de relays que quedó también muy bueno. Y la conexión acá adentro. Déjenme abrirlo para ustedes. Ahí está. Básicamente esto es así. Tenemos este cable rojo grueso que es positivo constante de batería. Que es este ojalcito que tenemos acá que voy a conectar al burro. Que va a ir positivo directo a batería. Y después tenemos este otro cable que tengo acá empalmado. Que es positivo de contacto. Que este empalme acá fue el que hice para los sensores de presión de combustible. Y de aceite que necesitaba 12 volts de positivo de contacto. Que bueno, después hice un montón de empalmes para que a los relays le llegue positivo donde le tiene que llegar. Positivo de contacto donde le tiene que llegar. Más a donde le tiene que llegar. Poden ver acá que hay un par de cables negros. Los azules que agregué. Que son la señal de la bomba de combustible. Y del electroventilador. Lo único que me falta tirar de acá son los cables de positivo a la bomba de combustible. Y a los electros. Porque todavía no tengo puesto eso. O sea, tengo la bomba en el auto pero no lo hice. Si les interesa saber cómo conecté los relays. Básicamente así. El de la FT. Tenemos en el pin 86. Positivo de contacto. En el 85 masa. Esto se activa el relay cuando le das contacto a la llave. Cierra el circuito y le manda 12 volts directo de la batería a la computadora. Y le pusimos un fusible antes del positivo de la batería. Para que si me entendés esto entra en corto no nos queme el FT. Y lo mismo en todos los otros. Electro. Positivo directo de batería en el 86. En el 85 azul 5. En el 30 positivo de batería. Y en el 87 saldría directamente al electro para activarlo. Y bueno, esto es básicamente lo mismo. Así que si quieren verlo bien, ponle pausa un toquecito al video. Y pueden ver bien como hice todo. Así que ahora vamos a estar armando el enchufe del sensor de rotación. Que es el último que voy a estar armando en este video. Después me quedan tres enchufes más para armar. Estos dos de acá son los de presión de combustible y de aceite. Que como no los iba a estar poniendo al principio cuando pensé el proyecto. Y ahora decidí que sí lo voy a estar haciendo. No tengo los enchufes, no tengo los sensores, no tengo nada para armar esto. Pero bueno, tengo acá la señal es el blanco. Positivo 12 volt de contacto y masa a batería. Y después este de acá va a ser para la válvula N75. Que va a ser para controlar la presión de turbo. Tengo un blanco y un azul porque no sé bien cuál de los dos cables voy a estar usando. Después tengo que decirle a la computadora cuál va a ser el que envíe la señal. No lo tengo bien en claro, lo tengo que preguntar. Y después este que es un positivo también de contacto. Así que sí, esto lo dejamos para más adelante. Pero bueno, volviendo a este, lo primero que vamos a hacer es pelar a penita la punta de los cables. Unos 5 milímetros, más o menos. Después vamos a deslizar estos sellos que son para los enchufes. La parte grandecita para afuera. De esa forma. Ahí. Y este también lo vamos a poner por los dos. Ahora le vamos a poner los terminales. Que para esto les super recomiendo tener una pinza como esta. Que tiene acá las formas para hacer las prensas indicadas para esto. Así. Tuki. Pueden ver que lo aprieta perfectamente. Y listo. La primera prensa es para el cable. O sea, va directamente al metalcito del cable. Y el segundo va a la parte plástica del cable. Eso es para que no se termine fatigando y cortando el cable metálico de adentro. Bueno, ahora que ya tenemos los pines todos prensados, tenemos los sellitos, tenemos todo bien puesto. Para esto no tengo los cobertores de gomas porque se quedaron sin stock. Pero bueno, más adelante tal vez sí. Ahora, para saber en qué posición va cada uno de estos en la ficha. Tenemos acá nuestro sensor de rotación. Y vamos a medir en resistencia con 2000 ohms cada uno de los tres pines que viene el sensor. Entonces vamos a poner primero el de la izquierda de todo con el de la derecha de todo. Pueden ver que nada. El del medio con el de la izquierda. Nada. Ahora vamos a probar. Este en la derecha de todo. Vamos a ver el medio. Sí. Entre estos dos, entre el de la derecha de todo y el del medio, tenemos resistencia. Así que uno de estos va a ser la señal y el otro va a ser la masa. Ahora, en la 450 tenemos que el blanco va a ser nuestra masa y el rojo va a ser la señal. Y después este es el mallado, que también es masa, pero bueno, no sé. Así que en mi experiencia, el de señal va a ir a la derecha de todo, o sea, en el de un costado. El de masa va a ir en el medio y este va a ir en el del otro costado, que no tenía resistencia con ninguno de los otros dos. Ya tenemos acá puesto el rojo a la derecha, la masa que es el blanco en el medio y este que le puse un termocontraíble, que es el mallado, a la izquierda de todo. Pueden ver los sellitos ahí naranjas, que eso va a aislar del agua básicamente a los terminales por adentro, porque esto también viene sellado ahí con otra vomita, para que no se sulfaten los terminales y hagan falso contacto. Lo único que me falta es ponerle acá esta travita que viene. Listo. Esto no se desarma nunca más. En realidad esperemos que sí se desarme, porque hay que ver si estos dos están bien. Bueno, como vieron, terminé poniendo la bobina por ahí. Como les dije, no se va a ver casi nada cuando estés mirando tipo el vano. Vas a estar acá, pum, no se ve, queda bien escondidita. Vas a pasar los cables bien por allá atrás, ahora los voy a poner. Pero lo único que quiero fabricar el día de hoy es el soporte para el sensor de rotación, que lo voy a estar poniendo por acá abajo, que tenemos acá un agujero roscado, otro agujero roscado. Así que entre estos dos voy a hacer una linda basecita bien firme y el sensor tiene que quedar más o menos por ahí. ¡Gracias! Bueno, loco, ya hice la base, la emproneje un poco como vieron. Esto quedó así y queda la distancia justita, te diría, que yo creo que va a funcionar perfecto para que el sensor capte y sense bien la corriente electromagnética de los dientes y todo eso. Así que, ya con eso estaríamos. Vamos a tirar el ramal eléctrico encima para ver cómo va a quedar todo y vamos a conectar la FT. Y para poder ponerle aceite tengo que conseguir primero que nada dos cosas. Una, donde tengo ese bulón ahí tengo que poner alguna adaptación para el sensor de presión de aceite, o al menos taparlo para intentar darle arranque. Y acá abajo le tengo que poner el tapón del cárter, que no lo tengo, lo perdí. Así que, obviamente, si le llegara a echar aceite perdería todo por esos dos lados. Así que, vamos a conseguirlo para la próxima y vamos a intentar darle arranque por primera vez. Bueno, loco, ya tengo instalado acá el ramal eléctrico y me pone muy contento que casi que no se puede ver realmente. Ya tengo puesto el TPS, los inyectores, de este lado obviamente no se ven. Acá pueden ver que tengo el enchufe que iría al sensor de temperatura que va a venir a la admisión, o sea, a la cañería del intercooler que va a ir de la mariposa. Acá al intercooler voy a tirar un caño y ahí voy a poner el sensor y acá va este enchufe. Acá tengo los cables para el sensor de presión de aceite que van a reemplazar al relojito este de acá. Acá tenemos el de temperatura de motor que le voy a poner justo acá a la salida de la tapa de cilindros, o al cañito que voy a estar fabricando, o a la manguera como hago siempre, le hago un corte y le suelo un cañito con una rosca. De este lado vieron que le terminé poniendo los cables de bujías que voy a estar reutilizando, los cables originales. De este motor que los limpié y los dejé lindos, son un toque largos, o sea, mirá, quedan toda esta vuelta por acá arriba y van a la bobina acá abajo que ya la terminé enchufando. No tengo el enchufe para hacer esta conexión bien, así que le puse unos conectores para la hembra y los conecté así nomás, pero creo que está bien, más que suficiente para darle arranque por primera vez y ver qué onda. Acá tengo el cable que va a ir a la N75, que va a regular la presión de turbo, como el turbo va a ir por acá. Esto lo hice bien largo para que llegue por acá, así es lo más corto posible el recorrido. Ahí tenemos todos los inyectores, bueno, pasan casi todos los cables por acá abajo del plenum y está bueno porque está bastante escondidito, así que no se ve demasiado ni obstruye demasiado la vista de todos los otros componentes que, como pueden ver, está quedando estéticamente muy prolijo. Esa es mi opinión al menos. ¿Qué les parece a ustedes? Díganme en los comentarios. El sensor de rotación quedó por ahí, me falta todavía enchufarlo, pero bueno, la verdad es que me quedó bastante largo el cable. Me olvidé que lo tenía que cortar y ya hice la conexión ahí abajo, pero bueno, prefiero que sobre y no que falte. Después vamos a ver cómo lo emprolijamos bien, lo pasamos por un lado, tal vez le hacemos un rulito, no sé. Algo vamos a inventar para que quede prolijo, si no cortaremos y pondremos otros pines. Hacemos todo de vuelta, pero dentro de todo quedó. Bueno, loco, lo último que acabo de hacer es conectar acá abajo el cable rojo a un positivo contacto y los de masa los puse directamente a una batería que tengo acá afuera. Así que nada, le pude dar contacto con la llave al E30 y ya tenemos la computadora que se prende. También tenemos las luces, pero estoy teniendo algún quilombo eléctrico. Este auto viene con un cableado re choto, así que nada, medio que me parece que está medio en corto y está drenando la batería. Pero bueno, si prendemos las luces, prenden. Lo que sí no me andan las altas, pero bueno. Así que bueno, loco, eso va a ser todo por este video. Espero que estén remanijas en el próximo video del E30. Seguro que vamos a estar intentándole dar arranque. Ya tengo la lista hecha de las cosas que tengo que comprar para hacerlo. Vamos a intentarlo. Mañana voy a ir a comprar todo. A ver cuándo podemos hacer ese videito que seguro que todos están esperando, tanto como yo, que ya no puedo más de la manija de darle marcha a este proyecto, literalmente. Así que bueno, loco, muchísimas gracias por ver el video y nos vemos la próxima.